Y ahora, algo de Nueva York, la ciudad de la movida. Vamos a movernos con el rock and roll. A la mierda el rock and roll. Oye, ¿por qué no te cortas el pelo? Oye, eres tan cedo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas, ¿sabes? Te crees muy gracioso, ¿eh? Os voy a sugerir una cosa. Cruzad las piernas, tapaos las narices y tiraos un pedo. Así tendréis las ideas más claras, ¿de acuerdo? ¿Qué has dicho? Me has escuchado bien. Oye, bueno, bueno, un momento. No vale la pena que nos peleemos por tan poca cosa, ¿no? No vamos a disgustar a todas estas chicas. Venga, nenas, venid a tomar una copa con lo mejor de la nación, ¿de acuerdo? Vale. Tranquilo. Vamos, vamos. Basta ya. He dicho que basta. Basta ya. Siéntate. Amigo, siéntate. ¿Por qué no les dejas en paz? No hacen daño a nadie. No metas tus narices en esto. No es asunto tuyo, Highway. Lárgate. Nadie te ha pedido consejos. No, no pasa nada. Solo intentaba cantar un poco, ¿vale? Te corres de gusto cuando te metes con un marino. Déjanos tranquilos. Lárgate de una vez. Yo muerdo las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? Entonces lo mejor será que te tumbe sobre esa mesa y te dé por culo. ¿Qué has dicho? Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. ¡Clase de mariconazo eres! No tienes derecho a hacer esto. Vamos, vamos, Ray, hombre. Lo dicen, coña. Te está tomando el pelo y los otros también. Escuchadme, ¿quién iba a ser tan tonto como para meterse con Roy Jennings en su propio local? Eso sería de locos. Tiros a la mierda los dos. Y tú quedas despedido, Jones. Lárgate. Y tú ten mucho cuidado, payaso. Lárgate, tiendes. Dejad de pasar. Ay, güey. No quiero volver a verte nunca en este local. No he terminado la cerveza. Aquí tengo un porvenir, ¿entiendes? ¿De camarera? No, con Roy. Aquí me has defraudado. Esperaba que mi exmujer tuviera mejor gusto. ¡Es mil veces mejor que tú! Joder, no me lo puedo creer. A Roy Jennings le hubiera sacudido una buena paliza. Pero estaba ocupado intentando protegerle. Está en deuda. Le he salvado la vida. No pienses que vamos a intercambiar saliva en la ducha. Será hijo de puta este cabrón.